Todos los viernes a la medianoche en la T-93-1 Puerto Madero Llega la hora de las brujas con la conducción de Hernán Caire Ya son las doce, las brujas quieren más Salten, bailen, goyen, la hora de las brujas La medianoche es tuya, viernes a la medianoche La hora de las brujas con Hernán Caire ¡Oiga! ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches Acá estamos nuevamente por el aire de late Latiendo esos corazones, latiendo la radio ¿Pero qué me dejaron solo? ¿Dónde está esta gente? No me digá, Gisela, ¿dónde está la gente? Se están maquillando, maquillando, porque es un desfile esto Hacemos una cosa, ¿dónde están? ¿En el segundo piso? Escuchemos una cosa, ponen la cortina de la hora de las brujas Voy a buscar a esta gente y que baje, que se visten de gala para mí Es radio esto, no es televisión Haceme una cosa, Gisela Mandame la cortina de la hora de las brujas Y bajan los chicos ¡Dale, nena! Llegó la noche, me falta un jugador No te preocupes, la luna se prendió Date la vuelta y venite para acá Que hay una fiesta y vamos a volar Sigue este ritmo y déjate llevar Porque esta banda re loca de verdad Grita y delira sin ver a dónde va Ya son las doce, las brujas quieren más Si quieres bajar Y si quieres subir Pero no dejes nunca de cantar Salten, bailen, gocen la hora de las brujas Salten, bailen, gocen, la hora de las brujas Salten, bailen, gocen, la hora de las brujas Y acá estamos, sí señor, se estaban maquillando, se estaban peinando Cortame todo, porque son estrellas, cortame todo Hasta música de desfile me pidieron Dos programas y se hacen los eróticos ¿Qué, por orden de cartel? Mirá la Mara, con la cabecita me hace, sí, sí, yo primera Bueno, mandame la música de desfile Gisela En el aire Vienes bajando la escalera Pero mirá que vestido rojo fuego se trajo Con esta música Llega al Estudio Mayor Viene bajando la escalera Está con nosotros La señorita Margarito, ¿cómo estás, nena? Muy buenas noches, feliz de estar acá en el segundo programa Impecado, me hace una vueltita Gracias por la presentación Una vueltita y una vueltita ¿Amerita, amerita y vueltita? Sí, 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 sí Una vueltita Ahí va, ahí va ¡Ah, güey! ¿Bien? Terrible, bien Terrible ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió la idea del desfile? ¿A quién se le va a ocurrir? ¿A usted? ¿A quién se le va a ocurrir? Me parece que al Narigón inquieto Ninguno se quejó igual, ¿eh? Ninguno se quejó Tenemos una integrante nueva ¿Voy con ella o voy con el Narigón? ¿Qué decís, Mara? No, ella para el final ¿Ella para el final? Sí, sí, es la nueva adquisición Ok Vamos con el Narigón, entonces Música de desfile Él viene Con una camisa azul eléctrica Lo dejó el colectivo en la esquina Bajó con los zapatos acharolados negros ¿Tiene un saco? ¿Quién usaba ese? ¿Sandor usaba ese saco? ¡Berichoso! Señores ¡Viene bajando! Entra al Estudio Mayor del Ate ¡Mi amigo! El queridísimo ¡Pablo Pucci! Hola, hola, hola ¿Qué tal? Bienvenido Estamos bárbaros acá esta noche de viernes Arranca la noche de Buenos Aires, viejo Arranca el segundo programa de la Hora de las Brujas Nosotros ya arrancamos hace un rato Pero bueno, acá le estamos poniendo un poco de exposición ¡No aclaré, Narigón! Bueno, aquí estamos Noche de Viernes con Hernán Caire Las chicas que están bárbaras Terrible Está Giselle en los controles ¿Qué más podemos pedir en esta noche? Nos queda una nueva adquisición Y sí, la tenemos que presentar Que haya música para ella O sea, los chicos me decían ¿Por qué tenés una rubia y no tenés una morocha? ¿Y querés una morocha? Acá debajo a la morocha ¡Música de desfile! Eligió el coro dorado Un dorado amarillesco Baja la escalera también Viene llegando la morocha La pedís, la tenés Impresionad La recibe el arte La recibe el público De La Hora de las Brujas Escuchá el apellido, eh Escuchá el apellido Con nosotros Vicky Pink Hola Hola, hola Muy buenas noches para todos Mi gran debut hoy viernes, chicos ¿Cómo bajaste esa escalera? Como si supiera ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, algo sabemos Hay que bajar con esos tacos ¿Cuánto tenés? ¿30 centímetros? ¿25? ¿Cuánto hay ahí? 14 centímetros, hermano Hay que llevar esos tacos Sí, la verdad que sí ¿Podemos una vueltita? ¿Podemos una vueltita? ¿Una vuelta o media vuelta? No, una vuelta entera Ok, el vicio es eso El vicio puro Ahí va Una vuelta entera Impresionante ¿Qué es un Versace ese? Este es un Versace Como diría la Oji No se ve, chicos Esos tacos inquietos, ¿no? Hay que llevar esos tacos Bueno, bienvenida Y gracias por aceptar la propuesta Y sumarte a la Hora de las Brujas, Vicky No, por favor Gracias a ustedes Por sumarme a este equipazo Que ya la estamos rompiendo Ya se viene el fin de semana Estamos a pleno Así que estamos a pleno ¿Qué miras? ¿Qué? Ya, ya No me digas que ya te rompe los huevos No, no, no Todo tranquilo Noche de viernes Bueno, tenemos muchas cosas Para contar en esta noche, ¿no? Sí Por ejemplo que en San Lorenzo Le fue un semestre bárbaro Sí, está bien Lo quiero meter Estoy contento con San Lorenzo Está bien Y lo demás Que festejen Que hablen Que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Acá no ha pasado nada Es verdad Estás inquieta, Mara ¿Qué pasa? Que me está haciendo un ruido No pasa nada El ruido Después se va a hacer un mosquito Que está dando vueltas El tema del día ¿Cuál es? ¿Qué trajiste? A ver, hija Contame, decime Hoy Hoy El tema de este viernes ¿Cuál es? Una consigna para ustedes ¿Para mí? A ver, a ver, a ver Para mí o para todos La tiro La tiro acá en la mesa Tirala en la mesa Nunca salgo de mi casa Sin ¿Sin qué? ¿Sin qué? ¿Sin qué no pueden salir de su casa? Es una buena pregunta ¿No, Vicky? Es buenísima ¿Yo puedo decirlo? ¿Ya puedo arrancar con la consigna? ¿Querés arrancar? Si tomaste la posta, dale Levantá la mano Levantá la mano y agárrala Perfecto Yo la agarro, eh No la sueltes nunca Nadie se ofende Agarre nomás No se olviden que estoy debutando No quiero que piensen No Arrancó con todo, eh No, no, pará No, volvé Volvé, veníte acá Vení acá No me voy No me dejes solo acá Vuelvan, por favor No me mientas de acá Es que en sala Que no me mientas en la cara ¡Me vuelvo loco! Bueno ¿Retomamos? ¡Retomé! ¡Ovicky! Perfecto No me descontro la mesa Sigamos agarrando Nunca salgo de mi casa ¿Sin qué? Yo nunca salgo de mi casa Sin un paquete de pañuelos descartables Por ejemplo Bueno, está bien Porque mi alergia Me tiene mal en estos días Apa, ¿qué pensaron? Pensaban que iba a decir otra cosa No, pero viste ¿Viste lo que es el clima? Sí, sí, terrible Otros mayos Nos cagábamos de frío Literalmente Sí, sí, de verdad Exacto Entre la humedad Que llueve Que el sol no lo vi hace 40 años No sé qué pasa Volvé, Febo Te perdonamos Total La ropa La ropa, chicos ¿Qué me dicen de la ropa? Sí, la ropa no se seca Hay que salir con pullover Con campera Con remera musculosa Yo bajo la ropa de invierno Subo la de verano Bajo la de verano Subo la de invierno Y así estoy Todavía no arranca más Así que lo tuyo es El toque tuyo Vendría a ser Los pañuelitos descartables Exactamente Los pañuelitos descartables Bueno, está bien ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Déjate reír, para Yo a mí me inquieta ¿Sabes qué? Este muñeco Pablo Fucci Me da miedo Pablo Fucci Y no Pasamos a la cámara acá El viejo y querido peine No puede ser No puede faltar el peine En el bolsillo De la dama Lo heredaste de tu abuelo Es una antigüedad Es una antigüedad Pero te digo No puede faltar Yo no puedo salir Dámelo 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 este peine Una reliquia O sea, estoy leyendo el peine Es de color bordeaux Mirá si será antiguo Y bueno, está bien Y es más cardí Y claro Esto lo venden en el colectivo No, no lo venden Escuchame No podés salir con un peine No, Hernán Creo que no lo venden más No lo venden más Claro Es una antigüedad Esa dijo pañuelos descartables Yo digo ¿Por qué pañuelos descartables? No sé, ¿por qué? Porque yo tengo el viejo Miren, miren Tengo el viejo pañuelo de tela No Me voy a traje No traje el azul Porque combina con la camisa que traje Pero a veces puedo utilizar el rojo El amarillo El naranja Pero no van mal los pañuelos de tela El pañuelo de tela Es como dijo Vicky Tenés que usar No, no me gusta Salís con una chica Y te sonar lo mojo Y lo guardás en el bolsillo No sé Un asco Un asco Pero el viejo pañuelo de tela Tiene que estar El tema es ¿Quién te lava ese pañuelo? Igual hay que lavarlo Hay que meterlos a lavar ropa Corra, que corra Queda tres días remojo Más o menos Tiene razón Vicky ¿Quién lo lava? No, no, la lava ropa Lo metemos a lavar ropa y lava ¿Y se mezcla el asunto con la ropa? Ya está Todo Se mezcla todo Y después sale todo limpio Por eso se lava El lava ropa Mirá que esa nariz es muy inquieta Bueno Escúchame Y por supuesto tampoco Me puedo olvidar las llaves ¿Eh? No, sin llave no puede salir nadie Ya me voy a ir a tu casa después Yo he salido Yo he salido sin llave ¿Cómo saliste sin llave? Pensé que la tenía Y me di cuenta Cuando quise salir del edificio Que no ¿Y qué pasó? Aprendí a forcejear Saluduras ¿Estás diciendo que es una rocha? Por favor Ahora soy experta en abrir puertas ¿Con qué lo abriste? Con el carterito que dice En caso de incendio Baje por la escalera No, esto es joda ¿En serio? ¿Esto es joda? Se abre El que está en el pasillo Está chequeado Ese mismo ¿Cómo lo metes? Explícame Y palanqueas un poquito Y se abre Está dando la clase Después te enseño Está dando la clase De cómo hurtar los departamentos Y entraste así Y así Entra en mi casa Una cosa de loc Terrible Robo uno por mala Y vos sabrán ¿Con qué no podés salir de tu casa? ¿Sin qué, por ejemplo? El celular No, no, sí, obviamente Todos con el celular Pero hay algo que me pastilla Lo tengo que tener en el bolsillo Sí o sí ¿Qué cosa? El hilo dental No No El que usa una chica Esta No, ¿qué chica? Me lo dio el dentista Y me dijo ¿Qué hilo dental? El de Cintia Fernández Se le vino automáticamente Ah, pensé que era ese Digo yo El hilo de la chica Una tanga ¿Cómo se dijo una tanga? La Pablo El hilo dental Vosotras en Pero pensé Digo, ¿qué es eso? Hilo dental No estoy hablando de una tanga El hilo dental para la boca Claro Me dijo que es limpia mejor que el cepillo Y yo puedo agregar otra cosa El doctor El doctor Agregue Siempre estoy yo en el medio Es una cosa de locos Es algo Es una anécdota que contamos De la semana pasada Pero bueno El público se renueva Como dicen El señor Hernán Caire También sufre estos cambios climáticos Y demás Y hay un objeto Con el que no puede salir de su casa A ver Que es un tamaño importante Ya lo dijimos la semana pasada Mara El spray para el pelo Pero esperen El spray para el pelo El spray Ya lo dijimos El spray Entonces todo el tiempo Estaba acá con el spray En el medio de la mesa Todo el tiempo tirándose Para que se pare Ya lo dijimos Escuchame una cosa Que la gente participe El hilo dental tiene que estar El hilo dental tiene que estar Que la gente participe al Numeral Cairelate 93 1 Numeral Cairelate 9 3 1 Ahí tienen que mandar los mensajes Arranquen Que en un ratito Lo estamos leyendo Bárbaro entonces Y por supuesto Digan Con que saldrían en su casa Y que no se olvidarían Esa es la consigna Del primer momento Del programa del día de hoy Que difícil O también puede ser No algo Sin Saldrías Pero sin O sea que haces algo Antes de salir Que carajo dijo No entendí En realidad Bueno Voy directamente Voy a ejemplo puntual Que dijo Vicky Que la tenés al lado La consigna dice Nunca salgo de mi casa Sin Bueno Yo no salgo de mi casa Sin Prender la tele Poner un canal de música Y dejar la música a mi perro Claro Ella se refiere a una acción Y antes era un objeto Por ejemplo Que corrección Vicky Viene Puede ser Algo que haces Antes de salir O algo que te llevas Cuando sales Es un quilombo La gente Cerra la cabeza La gente No entiende nada No entendí un carajo O sea ¿Cuál es la consigna? Por ejemplo Es numeral Caire Late 931 Ahí Que carajo Tienen que contestar Tienen que contestar Nunca salgo de mi casa Sin Sin que Ahí está Sin que Por ejemplo Sin bañarme Nunca salgo de mi casa Sin bañarme Impecable Está bien Me gustó esa Yo sin el carnet Me faltó esta también ¿El carnet de qué? De Maurice ¿El carnet de quién? A ver Ahí lo tenés ¿De quién es? El carnet de San Lorenzo ¿De quién es? Del Papa Francisco De Vergo A ver Ahí lo tenés ¿En serio? Es la cábala De San Lorenzo de Almagro ¿Me muero? Es una antigüedad esto Es una antigüedad Bueno, es una reliquia Se lo mostré a él En el Vaticano Me muero No sale de mi billetera Mira, no salgo sin El carnet No, este hay que subirlo Hay que subirlo Después a las redes Aparte que Ponete los lentes No te hagas el canchero No te hagas el canchero Porque no ves un carajo Sin lentes Decime, mostrame Las chicas ya saben Que usas lentes El pibe Jorge Bergoglio Socio ¿Qué dice? Socio activo simple 12 de marzo del 2008 Correcto ¿Y el número? Número de socio Número 8823 8823 El número de El Papa Francisco Socio de San Lorenzo ¿Quién está tocando el timbre acá? No sé ¿Invitaste a alguien? Vicky, vos ¿O viniste sola? No, vine sola Mara, vos invitaste a alguien No, pero Me pareció que había alguien ahí Que quiere participar del programa ¿Quién será? No sé Es un timbre muy inquieto Pero va a tener que esperar A lo sumo Que espere Capaz que te convencen Olvidate ¿Vamos con la música? ¿O no? ¿Tenés la música? Suena él Porque hoy ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Somos cuatro Y estamos En llamas Mandale arriba Escucha, 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 escucha Es viernes La gente quiere fiesta Y con esta Con esta te la levanto Narigón ¿Vamos? ¡Dale, mene! ¡Dale, mene! ¡Dale, mene! Gracias por ver el video. 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 Lo dejo a tu criterio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay boliche abierto. No hay boliche. El próximo martes. Estamos inaugurando. Parada 13 en Tigre. A cinco cuadras. Gracias por ver el video. Les puedo ofrecer. Los invito a todos. Entran absolutamente todos gratis. Bueno, y hablando... Nombrando a Hernán Caire, entonces la gente está gratis. Nombrando a Hernán Caire. No hay boliche. No hay boliche. No hay boliche. Del dedo en la llaga. Menos mal, menos mal. Mi tía Antonia hacía eso. Pero no hay grupos o no hay grupos. ¿Cómo no van a ver grupos? Hace mucho que no toca. Fue a la estrecha del Bailando y lo convencí. Recital exclusivo del Polaco. Uh, viejo, pero... Con toda la banda en vivo. No solo él. La sonora del momento. La sonora master. La de las mejores canciones. O sea, no un grupo. Dos grupos en vivo y entrada gratis para todos. Dos pip, pista y relajación para todos. Va a haber gogo dancer, muchas sorpresas, muchos regalos. ¿Las viejas bailarinas? Sí. ¿Cuándo, entonces? ¿Cuándo estamos invitadas? Son gogo dancer. ¿Gogo dancer? Sí. En el tiempo que eran bailarinas. Pero ahora se dice gogo dancer. Bueno, está bien. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué querés? Mara, no estás para bailar. No hagas señas. No estás para bailar. Quedate tranquila, hija. Estás invitada. No hay ningún problema. Vos hacías parlante, Mara, antes. Vicky, estás invitada. Vicky, estás invitada. Los parlantes, Mara, no. No, no. ¿Querés venir con tus amigas y tus amigos? Están todos invitados. Genial. Vuelvo a repetir. Próximo martes, Parada 13, desde las 12 de la noche, todos gratis. Damas y caballeros. Bueno, buenísimo. Ahí no podemos faltar. Vamos a estar allí y vamos a comentar el viernes que viene todo lo que vivimos el martes en Parada 13. Si no venís, te vamos a buscar. Nos vamos rápido a la pausa. Mirá, se pasó el primer bloque. ¿Se te pasó rápido, Vicky o no? Rápidísimo. Mara. Volando. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Felices los cuatro, nene! ¡Nos vamos con Maluma! Vamos. Solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Estás escuchando La Hora de las Brujas. Por Arnacaere. Por Larte. 93.1. Muy bien, seguimos en la noche del viernes, esperando todo un fin de semana a plena diversión. ¿Qué pasó con el celular? ¿Se puso en negro? Se puso en negro. ¿Qué es lo que pasó? Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos. Ya estamos. ¡Juan Carlos, Juan Carlos te tiene que llamar vos! Estamos en la noche del viernes por Larte 93.1 para todo el país, para todo el mundo. Noche de La Hora de las Brujas con Hernán Caire. ¡Gracias Pablito! Pero quiero que... ¡Vicky Pink! Escuchame, ¿por qué Pink? En el documento. ¡Vicky Pink! A ver, montame el documento, montame el documento. Dice Vicky Pink. ¿Vos querés que te muestre el documento? ¿Estás seguro? Ahí está. Dice Vicky Pink. No, acá no dice Vicky Pink. Es otro piquete que a mí que es un nombre artístico. Pará, Hernán, yo te voy a contar la historia de Vicky Pink. ¿Qué es lo nuevo? Nos contemos muchas cosas acá. ¿Qué es nombre artístico? Exactamente. Es un nombre artístico que surgió de la siguiente manera. A ver. Pink rosa. Exactamente. Pink con doble K, ya que estamos y me quieren seguir en las redes sociales. ¿Cómo es? Instagram. ¿Cómo es? Soy Victoria Pink con doble K. ¡Qué quilombo! Tienen que ser fáciles. Bueno, chicos. Pink con doble K. Es fácil, es fácil. Es para distinguirme de la marca. ¿Entienden? La doble K. Pero bueno, esto surgió... No quiere juicio. Claro. Gracias Hernán, exactamente. Esto surgió por mi fanatismo hacia la marca. ¿A la pantera rosa? No, no, no. Hacia la marca estadounidense de cosméticos y perfumes. Sos cara. Vicky, sos cara. Sos cara. Y bueno... ¿Por qué no Vicky Crayolan? Vicky... Vicky... Y ahí quedó entonces. Y ahí quedó. Si te quieren seguir entonces, ¿cómo es? Arroba Victoria Pink con doble K. Muy bien. Pablo, si te quieren seguir a vos que te mandan un detective. Sí. Sí. No uso mucho las redes sociales. ¿Qué te dije? No uso mucho las redes sociales. No uso mucho las redes sociales. No, ¿tenés Twitter? Sí, pero no uso eso. Sí, pero no uso eso. ¿Cómo es tu Twitter? Arroba Pablo Fucci 1970. No es 70. ¡Ay, Cristian! No es 70. ¿Y qué es? ¡En blanco y negro, eh! Bueno, ¿qué quiere decir? Así en el 70. ¿Pero para qué carajo ponés el...? Y bueno, no tuve que poner porque había otro igual. A mí. Mara, si te quieren seguir... En Instagram soy pitufa guión bajo... ¡No! Ya me voy, ahora sí me voy. ¡Pantala tú! 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 Es una cosa de loco esto. Es una cosa de loco. ¿Por qué pitufa? Y porque... Sí. Te quedo pitufa. ¿No hay una historia? No, no. Bueno, hay varias cositas por las que sí, pero nada. ¿Hay una historia? Es que... ¿Viste los chupetines? Los... Unos que vienen azules, que te pintan la lengua. Bueno, me encantan. Son muy adictas a los chupetines. Entonces... Entonces siempre estoy media azul. Ah, bueno. No sé si te quieren seguir como hacen. En Instagram soy pitufa guión bajo Evaristo. Y en Twitter soy más seria. Y soy mara guión bajo. Mara guión... Mara guión bajo soy. Está bien, está bien. Y también le regalan un chupetín, si lo quieren seguir o no. Vicky. Y azul. Bueno, si me quieren seguir a mí, me tienen que escribir entonces arroba Hernancaire. Más simple. En Twitter y en Instagram. Arroba Hernancaire. Pero al hashtag de la radio pueden escribir a dónde. Pueden escribir a... Eh... Perdón. Perdón, estaba mirando otra cosa. Se sientó. Se sientó. Chicos, me quedé en el chupetín. Les pido disculpas. No. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, Caile. Te gusta y vámonos. Pero te gustan los chupetines redonditos. Porque me gusta esto de chupetín. De verdad. Era de mara. Les voy a traer uno a cada uno para el próximo programa. Pero, pero tú, escuchá. No. Pero no. Pero no. ¿A vos te gusta el pico dulce o el redondito que viene con el chicle adentro? No, el chicle ya no. Era otra época el chicle. ¡Hasta ahora! El pico dulce me gusta a mí. A Fuchi le gusta el azul. No. Me gusta el pico dulce. Está a la vista. No, pero el pico dulce me gusta, en serio. Si te gusta el pico dulce, ¡vamos con el pico dulce! Vamos con el pico dulce. Entonces, ¿a dónde escribe la gente? Vamos de nuevo. La gente tiene que escribir a numeralcairelate931. ¡Impecable, nena! Perfecto. Tenemos música. Tenemos música. La sección se viene 30 años de cárcel. Con este separador. Dale play. 30 años de cárcel. ¿Para quién, Mara? Contame. Poneme en ubicación tranquila, relajada, porque a la gente le gustó esta sección. ¿Le gustó esta sección a la gente? Sí, le gustó. Hoy traigo algo bastante particular. Y la otra vez también. No tan excéntrico como la vez pasada, pero es bastante particular igual. La vez pasada era un cirujano que tatuaba los hígados de los pacientes con sus iniciales. No, chicos. Una cosa es loco. Eso trajo la semana pasada. ¿Qué traes hoy? La semana pasada fue Londres. Esta semana es Japón. Japón. Nos vamos a situar en Japón. Me gusta Japón, por eso tengo un tatuaje. Este es un tatuaje japanés. ¿Japonés? Arte japonés. Mirá vos. Banco a Japón. A ver. Bueno, no sé si cuando termine vas a bancar tanto a Japón. ¿Qué ciudad de Japón? Tokio. Exactamente. Mirá vos. ¿No sabe, Caire? ¿Me estuvo pispiando los papeles? ¿Pispiando? ¡Ay, es que me siento al lado de Fuchi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo tiene como enrique la tía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánta maldad! ¡Qué maldad! ¡Dale, sí! Me estoy contagiando. Estoy envejeciendo. O sea, compartan el micrófono, chicas. No se peleen. Compartimos, compartimos. Bueno, Japón, Tokio. Exactamente. Vamos. Resulta. Sí. Que se trata de un... El suspenso que le pone, me pone nerviosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Usted que es pura ansiedad, Caire. Esta pitufa es terrible, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde se habrá metido...? Digo la marca, digo la marca. ¿Dónde se habrá metido ese chupetín? No, eh. Sí, mamita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué... ¿Qué mentes perversas? No, nada, nada, nada. Les voy a traer uno de regalo para la semana que viene. Bueno, claro. ¡Para la lengua azul! ¡Para un minuto! ¡Prende el aire! ¡Por favor, te lo pido! ¡Ja, ja, ja, ja! Empezó con los calores. Resulta... Sí. Voy a tirar una marca para que la gente después lo pueda googlear por si le interesa. A ver. A ver. Janevillo. Janevillo. Sí. ¿Querés saber qué es? ¿Qué es? Un papel higiénico. ¡Janevillo! Exactamente. Yo tengo el de las flositas, el de los ositos, el de qué sé yo. Es el papel higiénico más caro del mundo. Doble hoja o triple hoja. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo sabe. No, no me dio. Una pelotudez que acabas de preguntar. No, pero... ¡Para! Es una pelotudez. Pero dos, doble hoja o triple hoja. ¿Cómo? Yo compro el papel higiénico. Sí. Lo agarro, lo bajo de la góndola. ¿Cómo carajo sé si tiene una, dos hojas o tres hojas? Ahí dice, doble hoja, triple hoja. No, para. No, no. ¿Y vos le creés? ¿Vos le creés que hay tres hojas? ¿Cómo hacés, Vicky? Yo, cuando voy a comprar el papel higiénico, hago lo siguiente. Miro... ¿Qué miro? Los metros, señores. No, vosotros... Es de la mía, muy bien. ¿Cuántos metros tiene? Claro, me gusta lo de cien metros. Para que no se gaste. Para que dure. Me rompe los huevos a cambiar. Y siempre me toca a mí en mi casa. Cambiarlo. ¿Ves el fastidio ese? ¿Por qué me toca a mí? Es un error. Siempre me toca a mí cambiarlo. O sea, lo sé cómo hacen. Lo manejan, lo tiran, lo van... Lo van regulando para que yo sea el último y me quede con el cosito en la mano. ¿Y el papel tiene que salir de arriba o de abajo? No, de arriba. Yo voy de arriba. Levanto la mano de arriba. Muy bien, muy bien. ¿Vos? No, Pablo, no está hablando de eso. No, hijo. Está hablando de esa seña. Esto no es televisión. ¿Cómo es la seña? A ver. Si el papel sale de arriba o de abajo. Es lo que te estás preguntando. Yo estaba viendo cómo lo sacás, Pablo, y era lo mismo. Mientras salga. Puchi, lo sacás de atrás. ¿Qué hiciste eso? No, pero... La pregunta era que... O sea, no entiendo cómo es uno... ¿Cómo te das cuenta que son tres hojas, dos hojas, una hoja? No sé. Es porque contás los cuadraditos. No, porque son tres... No. Estás diciendo por lo que es eso. Por el grosor. Por el grosor. Muy bien. Si es cuadrado, es un cuadradito. Si es rectangular, son dos cuadraditos. Vicky, vicky, vicky. Estamos hablando con un experto. Aparte el de una hoja raspa. Bueno, cocha. Volve... Terminada. Volvamos. Pero eso con este papel no te va a pasar. A ver. Volvamos. Japón, Tokio, y el papel higiénico que se llama... Hanebillo. Hanebillo y es el más caro. Es el más caro del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es fabricado con una pulpa de fibra de madera exportado de Canadá. Ah, guay. ¿Pero quién tiene el príncipe de Nueva York? ¿Quién tiene la pulpa de fibra de madera? ¿Cómo sabes? Pulpa de fibra de madera. Exportado de Canadá. ¿Tiene algún perfume? Vienen algunos con perfume y otros que no. Ah, mirá todo. Pero eso no hace variar el precio. Muy bien. Se sigue manteniendo el mismo. Se sigue manteniendo. Y a su vez pasa por un control de calidad. ¿Pasa por un control? Nada más y nada menos que por el presidente de la empresa. Sí. Fiscaliza rollo por rollo. ¿Rollo por rollo? ¿Rollo por rollo? ¿Quieren saber cuánto sale? No. ¿Cuánto cuesta? ¿Un rollito? ¿Pero cuánto puede salir en el supermercado? No sé cuánto tarda. ¿En el supermercado cuándo están los cozos? No sé. 60 pesos, 80 pesos. 80 pesos. ¿Cuánto puede taparlo los tuyos? 45, 55. ¿Por qué los tuyos? ¿Por qué son diferentes los...? Porque van con el de una hoja este. En vino se la gasta toda. Sí. ¿Papel higiénico o rapos? Bueno, hay que equiparar. ¿Cuánto Japón, Tokio y la marca era? Hanebillo. ¿Cuánto vale un rollo de Hanebillo? 150 dólares. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo habrá sido 50 dólares un rollo de papel higiénico? Así que el cambio no nos estaría favoreciendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto dura más o menos un papel higiénico? Y depende si visor o no. No, bueno. Eh... Dos personas, tres personas. ¿Cuánto dura? Una familia de tipos. Cuatro personas. ¿Cuánto dura? ¿Una semana? Sí, supongo que sí. ¿Tres días, cuatro días? ¿Cuánto dura? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Cuánto dura es una semana? ¿Cuánto dura es una semana? Para... No, ¿es menos? ¡Son muy flojitos! Así que alrededor de 3.500 pesos más o menos. No solo que tiene la nariz inquieta, sino que también tiene el culo inquieto. No, pero escúchame. ¿Cómo una semana un rollo de papel higiénico? ¿Una cosa de loco? Creo que vivís. ¡Quierre! ¡Pasá, boludo, que ya arrancamos! ¡Escuchá! Ahora, con esa plata te va el dueño de la empresa a probarlo a tu casa. ¿Cuánto vale? 150 dólares. ¡No! Así que al cambio serían 3.500 pesos. ¡No! Este señor, por tener el rollo de papel higiénico. ¿Hecho con qué era? Con pulpa de fibra de madera exportado de Canadá. ¡Con todo eso! ¡Un ladrón! ¡Perfumado! ¡Nos viste la cara! ¡Vos te mereces! ¡A vos te bajamos el martillo! ¡A vos te vamos a sentenciar a 30 años de cárcel! ¡Andá a robarle a quien quiera! ¡Acá no, papito! ¡Se terminó acá! ¡Sellado y terminado! ¡Me vuelvo loco! ¡Bueno! ¡Escuchame! Tengo que invitarlos antes de ir a lo tuyo. ¡A ver! Porque a ese le gustan las adivinanzas. Se quedó en el jardín infante Pablito. ¡Claro! ¡Me encanta! ¡A vos también te gustan! ¡Me encantan las adivinanzas! ¡A todo el mundo le gustan las adivinanzas! ¡A todo el mundo le gustan las adivinanzas! ¡A mí tampoco! ¡Me gusta! Porque no... ¡No obstante! ¡A mí decime la respuesta y después contame la adivinanza! ¡No, Caire, no es así! ¡Escuchame! ¡Mañana los quiero invitar a todos a Changanab en San Martín! ¡Estoy ahí agitando la noche, así que también están invitados! ¡Mañana, sábado! ¡Ahora sí! ¡Tenemos música de suspenso y llega el momento del Larigón de Pablo Fucci! ¡A ver! ¡Con su queridísima adivinanza! ¡Mándale música! ¡Esto da cagazo de verdad! ¡Y por eso hablamos del papel higiénico! ¡Tremendo enganche! ¡Cómo está el Larigón hoy! ¡Bueno, atención! ¡Atención! ¡Atención adivinanza en la noche de la hora de las brujas! ¡A ver! ¡El late 93.1! ¡Para! ¿Hace calor o soy yo? No, no, no hace calor Pon el aire, pon el aire ¿Podés subir el aire? ¿Cómo se dice subir o bajar? No, para que haga más frío ¿Cómo es? Está prendido Sí, ya sé que está prendido, pero ¿cómo se dice? Bajar, bajar los grados ¿Cuando bajás hace más frío? ¡Bajar el aire, entonces! Ahí está, ahí estamos Bueno, atención ¡Para! ¿Me puede decir la respuesta al oído? ¡No! No vale ¡Me fastidia! No te la diga La de la semana pasada era difícil o no, Pitu Sí, yo no la pude adivinar ¡Somos todos oídos! ¡Atención! ¡Habrá, pelotudo! ¡Ya me da miedo! ¡Para! 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 ¡No puedo más! ¡Para! ¡Para! ¡A la brinco! ¡Se fue! Bueno, ahí va, ahí va, eh Se retiró No, para, para, para Volvimos ¡Para! Ya te entende la coche ¡No! Bueno, voy a pegar Volve a pegar Vuelve a pegarla ¡Ahí lo pegamos! ¡Ahí lo pegamos! No, pará El jardín de acá, trate Dale ¡No! Bueno, voy ¡No corté más esas flores! Escucho ¡Aclaremos que hay un jardinero acá al lado! ¡No corté más esas flores! El perfume ya me pone nervioso Pablo Díganselo a ustedes, chicas ¿Qué se tiene que poner? Los lentes Cada vez lo ponés más lejos, el papel ¿A dónde lo querés llevar? Dame los lentes Atención ¡Hablá! ¡Pero qué tipo, boludo! Pero para un poco ¿No ves esa letra? Le puse 20 de tamaño Le estoy dando suspenso a la adivinanza Separale los renglones para la próxima Sí, tenés razón, Mara Vamos, ahora sí Por favor, por favor, arrancá, dale ¡Soy duro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás loco, pal! No, no, pero vamos Se desmayó la operadora, chicos No, 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 volvés la música Cuidado la música Pará, 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 pará ¡Soy duro! Pará Sí Y bastante frío Apa Sí Cuando me tocas me sonrojo Y si ahora me ves al rato Solo te mojo Acá es donde me pongo nervioso, Vicky Lo tengo Soy duro Bastante frío Qué rápida Encima si la saben en mi mesa Me pongo más nervioso todavía Es fácil, esta No, no, no es fácil ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, una oportunidad Pará Pará Tranquilícense Bueno, soy duro ¿No, pará? Bueno Ok Ya no entendimos Esta parte se entendió No va a quedar ahí más, boludo Que ustedes van a venir a buscar puertas No Ahí está la música de suspenso Más despacito Más despacito Yo lo dije para allí Soy duro Sí Y bastante frío A ver, pará que voy anotando Cuando me tocas me sonrojo Sí Y si ahora me ves al rato Sí Solo te mojo El bombero loco El bombero loco No, no Te mojo, el bombero loco No tiene nada que ver ¿Vos qué decís? No, no me envires, Mara No sé La semana pasada tampoco Esta semana menos Una amiga me mandó un mensaje Me dice Ah, una amiga La adivinanza La semana pasada Y no Porque dice Soy duro Pablo Está hablando de él No de mí, eh Sí Bastante frío Cuando me tocas me sonrojo Y si ahora me he roto Solo te mojo No me viene ¿Vos qué decís? Y yo estoy entre dos ¿Es una cosa? ¿O es una parte de la cara? No, es una cosa ¿Qué es una cosa? Es una cosa Maravillosa ¿Qué es la parte de la cara? No sé cuál será Tiene razón Gisela Gisela pregunta Una parte de la cara Claro No está malrumbeada No está malrumbeada Pero digo No es una parte de la cara No, repetir una música de suspenso Otra vez vamos La última Soy duro Y bastante frío Cuando me tocas besón rojo Y si ahora me ves al rato Solo te mojo La tengo Una manguera No, tampoco es la manguera Una manguera no es Una ducha Ya lo vamos a decir en el próximo bloque Una ducha No, tampoco, tampoco ¿Qué? Hielo La nariz ¡Para! No me lo digas ahora ¿Cuándo lo decimos? Después de este tema A ver Vamos a la música Y después me da la respuesta Porque te mato, narigón Dale Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Hace un labio que no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime bebé que fue ese que estoy esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Igual la quiero, no créate por tu amor yo me muero Llego andando por si algún día la veo Pero baby, yo sé que te tuviste pa' mí Cuando confías en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte No te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está mandando el silencio Sigo corriendo para ahogarme en tus besos Sigo adicto en tu cuerpo Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pasa un labio que no vuelvo más Tú me dices que no me desean más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Tu último chance Me va a subir un romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti ma' a mí no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está mandando el silencio Sigo corriendo Para ahogarme en tus besos Sigo el ritmo conmigo Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Hace un labio que no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? 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 ¿Qué vaina que yo no te tengo? Pero no te quiero buscar Tú me la paso de allá pa' allá pa' allá pa' allá pa' acá Muy duro Sí Y bastante frío Cuando me tocas me sonrojo Y si ahora me ves al rato Solo te mojo ¿Qué es Pablo Fucci? Adivinó Victoria Pink ¿En serio? ¿Qué es? El hielo ¿En serio? ¿Gané? ¡Ah, no! Punto para Victoria Para mí que les pido la hoja Sí, la verdad que como carajo se te va a ocurrir decir un hielo Pero chicos, piensen un poquito No, no ¿Qué me está diciendo? ¿No pienso? ¿Me está diciendo que no pienso? Qué atrevida De ninguna manera ¿Por qué no venís la semana que viene? Me encanta ¿Qué pasó que no venís la semana que viene, Vicky? Qué malo Me encanta arrancar así, eh, ganando No, está bien Punto para vos Bueno, sorteamos la gorra o no? Sí, sorteamos la gorra La gorra de la hora de las brujas Todos los que escriban al numeral CAIRE LATE 931 Correcto, Vicky Hay saludos porque colgamos la foto Sí, porque vamos Antes nombramos saluditos por Twitter Ahora en el Instagram Todos los que nos escribieron al Instagram En el Instagram te dejaron muchos, muchos saluditos, Hernán A ver Karina Lorena, muchos éxitos ¡Nene! ¡Vamos, nena! Lau dice, voy a escucharte todos los viernes Y acá estamos, firmes Reina Pérez, hermoso, Hernán ¡Apa! ¡Oiga! Bianchu, me volvés loca ¡Oiga! ¡Vamos! ¿Cómo está la próxima? ¡Dale ritmo que no tengo que ir a la pausa! Diego 20 Oiga, saludos CAIRE desde Chile Aguante los cuervos, papá ¡Aguante San Lorenzo! ¡Viene ahí! ¿Querés más? Uno más, uno más Uno más, uno más Diego Tremenda la gorra Yo la quiero Y tenés que escribir Numeral Tenés que escribir Numeral CAIRE LATE 931 Mara, le estás quitando todo el micrófono Tiene que ser La mujer de goma Compartíslo un poco Porque se estira Tengo miedo que se me caiga Estaba hablando desde el otro estudio, chicos O sea, la semana que viene Con un cuello ortopédico Escucha El lunes No lo dije Los lunes, ¿lo sabés? No, dijimos noche de martes Dijimos noche de sábado ¿Y los lunes qué son? ¿De quién son los lunes? Los lunes son de Pinar En el oeste del Gran Buenos Aires En Ramos Mejía Los lunes son de Pinar De mi amigo Espectacular Daniel y el Tigre El Tigre es un fenómeno, el Tigre Y Danielito también Qué bien que la pasamos, ¿eh? Impresionante Están invitados el lunes a Pinar Los lunes también hay fiesta ¿Quién dijo que los lunes son amargos? No, los lunes también hay fiesta Martes hay fiesta Sábado hay fiesta en San Martín Bueno, tenemos la fiesta Con Hernán Caire Todas las noches hay fiesta Y por supuesto La noche del viernes Aquí por Late 93.1 Con esta hora de las brujas radio Nos vamos a la pausa No tengo una loca ahora Tengo dos Dos Poneme el tema, dice Ya volvemos, dale 93.1 Seguimos Acá viernes En 93.1 Late La hora de las brujas De Hernán Caire Ay, qué voz sensual Que está poniendo Me gustó, me gustó ¿Sabés todos los pibes Que me preguntaron por Mara? Sí ¿Cómo está? Mire, cómo está la rubia ¿Cómo está la rubia? A mí también Y esta semana arranca ¿Cómo está la morocha? ¿Cómo está la morocha? Porque ya lo veo Cuelga una foto Y se desespera la gente Están terribles Están así Preguntan todos En Instagram están muy jeropas ¿O no? Sí En Instagram siempre, chicos Es como el gran llamador Es como la vidriera, ¿no? De todo Si te ponen un corazón Te está diciendo Te quiero dar Totalmente O te la triunfas De esa amistad El corazón es nada Es un toquecito ¿Qué es un toquecito? ¿Qué es un toquecito? De Facebook Cuando te dice Te dar un toque ¿Qué es? Por eso Es buena Es buena la aclaración Llamá a Facebook Y dicele que venga Zuckerberg Te necesitamos Llamá al Facebook Y decíle que venga El toque Es muy tarde ¿Qué es el toque de Facebook? ¿Qué es el toque de Facebook? El toque de Facebook Sí es que te quieren dar El corazoncito de Instagram Es nada El toque te dan El corazón no te dan ¿Qué pasa, Vicky? No, no estoy de acuerdo Mara En este caso Discernimos con Mara Porque para mí Un corazón Arma un quilombo tremendo No, porque corazón Le pones a cualquiera ¿Vos le pones un corazón A cualquiera? Se me pelean las dos Yo que quería Que se hagan amigas Se me pelean las dos La rubia morosa Las dejamos ahí Tranquilas Pablito ¿Qué es lo que estás mirando Acá rato? No mire que tu mujer Te está controlando No Tu mujer, quiero decir tu novia Estoy viendo el tiempo Estoy viendo el tiempo Su chica ¿Dónde tenés que ir? A ver, contame Enrique el Antiguo ¿Dónde querés que pasamos ahora? Voy a tomar un whisky acá Pero hoy es viernes Hay que salir Hay que salir Pero ahora Lo primero Es lo primero Tenemos El separador de espectáculos Y se vienen las cinco noticias De la semana Dale Espectáculos ¿A cargo de quién? De Vicky Pink Dale nena Así es ¿Quién les habla? Y siguiendo con la línea Un poco de Marita Que estaba hablando Sobre Japón ¿Qué pasa con Japón hoy, viejo? ¿Qué pasa con Japón? Bueno Pasó lo siguiente Un insólito postre En la escena oficial Causa un incidente diplomático Entre Israel y Japón No, me diga Que también Israel Se quiere pelear con Japón Con Japón No, pero Me pongo loco Me pongo loco Escuchen por qué fue la pelea ¿Por qué fue? A causa de un postre Que fue servido en un zapato Pero si el zapato de cristal Como la cenicienta Bienvenido sea Si es un cristal de su aros Que ni te cuenta No era de cristal Era de metal Upa ¿Quién fue el desagradable Que hizo eso? ¿Un zapato de cristal? Es un prestigioso chef Que se llama Moshe Segev ¿Y qué pasó con ese señor? Este señor No tuvo mejor idea Que servir los chocolates Adentro de un Como un bowl Con forma de zapato Pero como los japoneses Repudian Totalmente Los zapatos Porque les parece Están todo el tiempo descalzos Porque dicen que así Chupan la energía de la tierra Es por eso que andan siempre descalzos Quiso innovar Y la cagó Malísima Cuestión que se pudrió todo Chicos Con Y no era para menos El zapato de metal El único zapato Que me hacía feliz Era el de la gente 86 Claro El zapatófano Era buenísimo El que la agarre La agarre Y el que no Que la mire por volver Hay otro zapato Que también hace felices A las mujeres Que es el No El perfume Ah el perfume Chico Ole Hay un zapato Que se mueve también Que los hace felices Después te lo mueve Mara podés intervenir No No hace la pregunta No quiero saber Pará Que me vuelvo loco Bueno Continuamos con las noticias A nivel internacional Si Sara Jessica Parker ¿Qué pasó con Jessica Parker? ¿La recuerdan? ¿Cómo no la recordás? Sex and the City ¿La vieron? La mato Una bomba Una bomba atómica Una de las mejores Sex and the City Así es Pará, pará ¿La viste? Te estás riendo No, no ¿Sabés de quién? Pará, pará ¿Sabés de quién estamos hablando? Sí, de la Sex and the City Que dijeron recién Sí ¿La conoces? Sí, alguna vez la viste ¿Dónde la viste? ¿En Santa Fe y Callao? ¿Dónde la viste? En algún momento la vi ¿Viajaste a Nueva York? No ¿A dónde te la cruzaste? ¿En la Valle? Puede ser ¿Te tomaste un Cosmopolitan Alguna vez? No, no Rubio Morocho Colorada Había un cine como Politan acá ¿No? Muy bien Ahí vamos a la triple X Hijo de Bueno ¿Qué pasó con Jessica Parker? Bueno, Sara Jessica Parker Insistió en que no hubo conflicto Entre ella y Kim Catral ¿Recuerdan también que eres Kim Catral? ¿Cómo lo vamos a recordar? ¿Se acuerdan? Era una de las más conocidas Un personaje más conocido Como Samantha Song Sí, sí, Samantha Ahora me acordé De una manera que había peleas en el elenco Si eso nunca pasó Había peleas en el elenco Eso nunca pasó Jamás Te lo digo yo Te lo iba a preguntar Pero bueno, salió solo de vos ¿Alguna vez hubo conflicto? Siempre hay celos en los elencos Pero está todo bien Acá hay Son celos profesionales Bueno, perfecto ¿Qué pasó ahí? Acá hubo conflictos Desde el primer momento En que se miraron El primer día que arrancaron la serie Y en las dos películas Les cuento Hay una que trata de negarlo Y la otra que no Que lo afirma constantemente Si el río suena Es porque Algo trae ¡Claro! Hablo del naricón ¿Qué te pasa, pibe? Estamos bien La segunda hora Te quedás trabado Es que ya está pensando En el más allá Arranca hablando con todo Y después se traba No, pero ahora Viene una nota importante Viene ahora Y después tiene la presencia De muñeco, ¿no? Viene No sé Ramón, vení Que te estamos pelando en la radio ¿La número? Vamos con la número 3 A nivel internacional También, chicos Para no ser menos Alex Rodríguez ¿Lo tienen? Sí, ¿cómo lo van a tener? Actual de Jennifer López Ex-basebolista ¿Cuántos ex Si ya se sabe un crack ¿Cuántos ex tuvo Jennifer López? Salió con el país Todos No me dan las manos No me dan las manos Sí, tantos Con todos Es una bomba atómica Jennifer López Y salió con las mejores bombas atómicas Sí, es verdad Es verdad Tiene buen gusto Buenas parejas ha formado Y también buena billetera Nunca, nunca un quiosquero No Nunca un colectivero Nada, no olvidate Jamás Bueno, este señor Tampoco se queda atrás Porque es el ex novio De Cameron Díaz Con esa billetera Hollywood Me paro arriba de la montaña Me siento en la H Y que vengan de a uno Ah, no olvidate No te importa nada Bueno, este señor habló sobre su dieta diaria Que lleva a los 42 años ¿Hay dieta a los 42? Hay dieta a los 42 Hay dieta a los 42 A los 50 A los 30 ¿Vos estás haciendo dieta, Pablo? ¿Pusiste una carita? Ahora no, pero hice dieta ¿Qué pasó? Hoy no Falló el nutricionista Le metiste a la salina ¿Qué pasó? No sé, le metí a la salina A todo A todo lo que no hay que hacer ¿De qué te reís? Al totín Claro Volvamos Volvamos No, no Hacemos espectáculos Sí, señor Bueno, lo que él refiere Es un consumo fresco y sano ¿De qué? Acorde a su requerimiento Y básicamente su dieta se basa en claras de huevo, avena, pechuga de pollo, arroz integral Ah, divino, hermoso todo, muy rico Exactamente Y los desayunos, ¿cómo creen que arrancan, chicos? Con las claras de huevo Muy bien, Caire Claras de huevo, avena y un vaso de una marca conocida que se llama Vitacoco Un vaso de Johnny Walker No, no, no Vitacoco Tocino, no, 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 mete no, ¿no? No, no ¿Qué es? Es una bebida que tiene 15 veces más de potasio Sí Que cualquier otra bebida para deportistas Pero cómo, y para bancarse a Jennifer López hay que hacer esa dieta Si no estás en forma, ese tractor arriba tuyo no puede ir No crees Ni en pedo Hay que tener mucho power, ¿eh? Olvídate Bueno, chicos, seguimos, nos queda Tenemos la boda del año Agárrense, se viene la boda de Guido Esta es la última, esta es la última Tenemos otra más, si querés Esta es la cuarta, entonces Esta es la cuarta Dale, vamos Tenemos la boda de Guido Zuller y Tomasito, como les dije ¿En serio? ¿No eran padre e hijo? Estaban muy muchachos No, Pablo ¿Cómo se padre e hijo? Pablo, me leíste el título Es un amor de padre e hijo Claro Eso dicen ellos Eso decían ellos porque se querían mucho Pero, ¿qué pasó? ¿Se casan de verdad? Se casan de verdad, chicos La idea es que coincida con el cumpleaños de Guido Así que están todos los preparativos a full Y bueno, ya veremos ¿Se casan de verdad o es una ceremonia? No, no, se casan de verdad Al civil Que lo sirvan todos Por civil y después fiesta ¿Ponen la firma? Ponen la firma Bueno El quilombo va a ver en la separación ¿Va a ir Silvia? Silvia va a ir al casamiento Y está en duda No se sabe ¿Estás tirando una bomba, Pablo? ¿Está invitada? Está invitada, siempre Está contando la noticia No sabe quién está invitada Y quién no No es la Winnie Planet No la vuelvan loco, Vicky Pink Bueno, chicos Hay que preguntar Está bien Está bien que pregunten ¿Está invitada o no, entonces? No, está Está invitada La familia está toda invitada Vamos a ver si va o no va Bueno, dale De parte de los dos lados Una más Y hacemos el llamado del día Para las 10 preguntas 10 A ver Esta les va a gustar Y les va a resultar Interesante, yo sé Mika Biciconte se confiesa Con Fabián compartimos la fantasía De hacer un trío Pero por ahora no lo... ¡No! ¡Qué bombita acabada! ¡Terrible! El tema es el siguiente Sí El conflicto está en que uno Quiere sumar a una chica Y el otro quiere sumar a un chico El conflicto de cualquier pareja En la historia de la humanidad Es esa El hombre quiere sumar a una chica Y la mujer quiere sumar a un hombre Y claramente Todo el mundo quiere doble diversión Estás poniendo cara a Pablo Como diciendo Ya dice 40 Contame una ¡Contame una! ¡Vale! No, no, no Pero vos viste la carita que puso ¡Contame una! Porque es común lo que está diciendo vos No, no, no ¡Contame un trío tuyo! ¡Dale! No, pero la mujer está escuchando No puede contar esas cosas No, déjalo así Pero vos viste la carita que puso Diciendo eso No, pero lo que vos dijiste Que el hombre quiere ser una mujer Y la mujer quiere un hombre Para el trío Si te meten un hombre en la cama ¿Lo agarrás? No, ni un pedo Ni un hombre Ni nada parecido ¿No hay qué hay parecido? ¿Es un hombre o una mujer? Hay otra cosa parecida ¡Pablo! ¿Terminó acá Vicky? Terminamos acá Terminó acá Tenemos el reggae Poneme el reggae Nos relajamos un ratito Lo que rompió toda la semana Sí Para que lo saque al aire No me digas Sí, quería estar ¿Quién? Porque es amigo mío Sí, sí Viene de Roma Estuvo en Francia No me digas Estuvo en España Estuvo paseando por el viejo continente Y hoy Se somete Está del otro lado ¿Ya me está escuchando? Está del otro lado Quien te trajo a vos Sí Una vez Desde mi casa Después de una fiesta Hombre de Avellaneda En la provincia de Buenos Aires La galera La tocó el papa No me digas La tocó el papa Estoy hablando Del mismísimo Pablo Cabaleiro Conocido como El Mago Sin Dientes ¿Estás ahí, Pablito? Pablo, habla Te presenté Hijo de puta ¿Qué haces, nene? ¿Todo bien? Un placer saludable Está la nueva de Manuel ¿Qué decís, nene? Recién llegaron de Europa La verdad que Por un lado Un viaje Realmente soñado Que pude compartir Con mi familia Con mi papá Con mi mamá Y la verdad que bueno Recorrí Como bien dijiste vos El viejo continente Lugares Inimaginables Como la torre ¿Con quién fuiste al viaje? ¿Con quién fuiste al viaje? Con mi papá Con mi mamá ¿Por qué no le pediste Que te saquen una foto Que sacaste 18.000 selfies? Contame eso, a ver ¿No le puede decir? Hay fotos con ellos Hay fotos No, no, digo Que vos te sacaste 200 selfies ¿No le puede decir Papá, me sacaste una fotito? Ha sacado Ha sacado Pero tuviste 15 millones de selfies Hay en muchas Que estoy de cuerpo entero Lo que pasa es que No a todos los lugares Que iba yo Venían ellos también Pero siempre hay un japonés Pablito Que pasa por ahí ¿Viste? Sí, sí Pero lo que sucede Que en Francia Todos hablan En un idioma Sí, en francés En Francia Hablan en francés En Japón En japonés Y en brasil En portugués Perfecto El francés No lo manejo Y como el francés No lo manejo ¿Cómo hago para decirles Que me saquen una foto? Es complicado Pero en inglés En inglés se habla En todas partes del mundo No, no, no te creas Sí, Pablito Take a picture Take a picture Take a picture Las orejas No te están entrando En la foto ¿Qué pasó? ¿Crecieron? Dios mío O sea Están en su medida Tradicional Digamos Está perfecto Entonces escúchame ¿Tocó la galera El Papa? Tocó Tocó la galera Me bendijo A mí también La verdad Les tocó mis manos Porque me dio Una energía Una paz Y una luz Que realmente Jamás voy a olvidar Ese día De estar al lado Yo estuve Con el queridísimo Santo Papa También ahí En la sala El Pablo O sea Vos te atendió afuera ¿No? Esa día salió Claro Estuvo afuera ¿No? Esto fue En Plaza San Pedro Claro afuera A que de su misa Claro Tuve la suerte Que bueno Por intermedio ¿Cómo te conoció? Querido la galera Las orejas ¿Cómo hizo? En realidad Yo fui por intermedio Del sobrino De Francisco Siempre caes parado Siempre tenés un amigo Es una cosa de loco Pablo Lo van a morir El sobrino de Bergoglio Que también lleva Su mismo apellido Que hace su casamiento Acá en Argentina Y al cual yo asisto Haciendo el show De magia Sí Y bueno Le hiciste un canje Le hacés el show Y fui del baticano Fue él Quien me contactó Con Monseñor Guillermo Karcher Y fue quien me Llevó hacia Ese altar Ahí estar al lado Del Papa ¿Le hiciste el truco De la sobrita? No Para nada Para nada Pero lo han solicitado Mucho El truco de la sobrita En un congreso Que estuve en España Y también con la varita Que tenés De pie La varita del mago Es una cosa loca ¿En serio? Qué barbaridad Si yo te digo Que la varita del mago Para ponerse de pie A aplaudirlo Dame bola Basta Se va a ser humilde Pero no El hombre Donde saca la varita Salí corriendo Porque no te sentás Escuchame una cosa ¿Sabés Pablo Quién está al lado mío? ¿Quién? Pablo Fuchi El narigón El que te pidió Que lo traigas Me jodés Me jodés Saludalo Saludalo Pablo querido ¿Cómo estás? Un abrazo grande Maestro Yo con usted Vamos a tener De por vida Una anécdota De haber vivido El más allá Realmente Por favor Pablo Quiero que Porque es un gran Relatador de anécdota Sí Contámela Pablito Cómo fue La historia esa Y a quién vieron Escuchen esto Porque te morís Inexplicable Inexplicable La historia Porque era la madrugada De salir De salir De salir De tu casa Precisamente Sí Moreno Por el autopista Sí Acceso este Acceso este El mago El mago va Por más que diga 130 Va a 70 80 Claro No pisa el acelerador No pisa el acelerador Ni loco Hasta la bicicleta Lo pasan Por eso Puedo observar Todo Y junto a Pablito Que estaba Al lado mío Sí Salía el sol Acordate Salía el sol En el medio En el medio De plena autopista Sí Miramos hacia arriba Sí Y de repente Vemos Parece mentira Pero vemos Ojo Lo que vas a decir Que viste ¿Qué te puedo decir? Una persona Sí En una bicicleta No Con un canasto Adelante Y vimos A ese No Pero lo vimos ¿Qué estamos fumando? No, no Nos miramos los dos Fue así Nos miramos los dos Sí No me digas que se dieron un beso No Y miramos y dijimos ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí E-T Dijimos E-T Vimos E-T Los dos Estaban fumando algo chicos O sea Algo le pusieron a la bebida Y no me di cuenta Menos mal que éramos dos Porque si no uno No lo iba a creer Claro Las chicas Las chicas que están acá En el piso También me miran con cara Sorprendido Y diciendo Es verdad No lo dice un Pablo No Lo dicen los dos Pablos Que vieron E-T Hay fotos Hay fotos ¿Cómo va a haber fotos? Se quedaron Nos miramos a la cara Y después de ahí Nació el romance Hace tres años que están de novio Pablo Acceso este Hola Pablo Vicky Te saluda Hola Vicky Un beso grande Ay muchas gracias Otro para vos Uy se puso cachondo Se puso cachondo Sacá la bonita Pablo Sacá la bonita Nos cruzamos alguna que otra vez Pero no te acordás de mí ¿En dónde? Mirá como tiró la bomba ¿A dónde lo viste Contale 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 ¿A dónde lo viste? En la costa Y si Tiene casa Mar de plata Exacto Mar de plata Sí Caminando por la piatanal No En un boliche En un boliche No En misa te vio Pablo En domingo a las 7 de la mañana ¿Qué le pido? Tú dices Que preguntar Yo quería ¿Dónde te va a cruzar Pablo? A todo esto Yo quería preguntar Acceso este ¿A qué altura vieron? Tuvieron esa visión Han salido y Kilómetro 40 El trayecto El trayecto Tiene que ser Seguramente Entre La Quinta Y General Y General Claro Hay 40 kilómetros En el medio Pablo Claro En esos 40 kilómetros A ver Yo te explico A ET no lo ves En todo el mundo No Estoy diciendo 40 kilómetros ¿Qué quiere que te diga? Pero escúchame Hoy en día Seguí sosteniendo Y este señor Que tengo al lado también Que vieron a ET Totalmente Totalmente Poneme el reggae Y vamos a la pregunta Pablito Acá Son 10 Preguntas 10 ¿Estás preparado? Para las 10 preguntas No boludo Para hacer la clase De gimnasia jazz Me ponés nervioso Pablo Y es que El Mago Sin Dientes A ti Dale Arrancamos Va La número uno Fin No Marley no Manu Chao Ahí está Ahora si Perfecto Pregunto ¿Respondo como Pablo O respondo como el Mago Sin Dientes? Y a mi me gustaría Como el Mago Sin Dientes Ok Responde el Mago Sin Dientes Entonces Ahí va Ahí está Esa la música Ahí entró Despacito Así nos relajamos Bajame un toquecito Ahí Un equipo de fútbol Pablo Híncha de Racing Club De Racing Club Muy bien Porque es de Avellaneda Pablito de Avellaneda La número dos Lo que más odias Y lo que más amas Lo que más Odias Rambo Si Lo que más amas Es la magia Perfecto Y lo haces muy bien Y te felicito Un gran profesional Y lo que más odias Lo que más Odio Si Es La pelea La pelea Se fastidió con Ricky Maravilla Te acordás Claro No le pegó a Ricky Maravilla No le pegó Pregúntale a él Te pegó Pablo No te pegó Ricky Maravilla Me voló un diente En plena programa Yo soy testigo Y totalmente Ahí tenés el testigo clave Ahí arrancó la carrera Por supuesto Por un diente Por un diente La número tres ¿Qué cosas Hacés Día por medio Y qué cosas Hacés Una vez por semana Día por medio Sí Creo que fue clara Leer Leer un libro Mirá vos ¿Qué estás leyendo Últimamente? Contame a ver Las 48 leyes Es el poder Mirá vos Te está pegando fuerte La reta Te está entrenando bien Todo tiene que ver con todo Horacito Dale ¿Y qué cosas 36 Semejante ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Pablo? ¿Qué hizo la comodidad? Ah Dejá tranquila a esa gente Que tiene que disfrutar ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 36 Hace 36 años que te están fumando Dejalo respirar Pablo Andá viviste solo La número cuatro ¿A qué animal Le darías El don De la palabra? ¿El don De la palabra? Sí ¿A qué te referís? ¿Qué? 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 ¿Qué me refieres? Uy Está más boludo Que no Escucháme la cosa ¿Qué animal te gustaría? Es la hora Es la hora O sea Harvard Ni en pedo Pasamos el examen O sea Es la hora Pablito Te entiendo Te estabas acostando Y te rompí los huevos yo Escuchame ¿Qué animal te gustaría que hable? Si un animal Vos podrías decidir Que mañana O ahora mismo Se ponga a hablar ¿Qué animal sería? Y el león El león Perfecto Es de lo mío A mí me gusta Bien arriba La número cinco ¿A qué parte Pensala bien, eh? No me mientas ¿A qué parte De tu cuerpo Le pondrías un marco? Al diente Al diente Está bien Muy bien Yo se lo pongo a la marita Olvidate Esa es para marcarla Y colgarla En el obelí Tenés razón Tenés razón ¿Qué dibujo La número seis? ¿Qué dibujo animado Te gustaría hacer Por un día? No me diga Repetime la pregunta Porque me voy del estudio Mickey Mickey Perfecto Gran dibujo animado Más de ochenta años De historia tiene La número siete ¿Qué cosas Hacés Sin usar los brazos? Magia Pero si yo te veo Mover los brazos Como loco Con una magia Pero puedo hacer magia Sin mover los brazos ¿Y qué mueves? ¿Qué mueves? Y bueno Habría que adivinarlo Perfecto La número ocho Mañana se termina El mundo Pablo Se calentó el coreano Mando una bomba Se termina El mundo Te quedan mil pesos En esa billetera Marrón Antigua Que tenés Sabes que es verdad Te quedan mil pesos Pablito ¿En qué lo gastás? En un albergue Transitorio Muy bien Ahora Hace un rato Estábamos debatiendo Con una chica Con un chico Con una chica Con una chica Una sola Sí, sí Bueno, sí Alcanza para dos Esa varita Alcanza para una docena Nene Con mil pesos Mucho no voy a poder hacer Ok La número nueve Si te hicieras Este país es tan generoso Pablo Si te hicieran Una estatua ¿En dónde Quisieras Que la pongan Y en qué pose Te gustaría Que te la hagan? En Mar del Plata En Mar del Plata ¿En dónde? ¿Qué parte? En la peatonal Rivadavia ¿Y en qué pose Te gustaría Que te hagan Esa estatua? Y la pose Con mi galera Con mi varita Tal cual Parado Como mago Bueno, perfecto ¿Las orejas Quieren que la chiquemos O no? La dejamos igual No, igual Igual porque Todo perfecto Yo quiero que pase La gente por ahí Y toque las orejas Perfecto Acaricie esas orejas La oreja de la santa Acá uno cuando va A cierto lugar del mundo No tiene que tocar Los huevos de un animal Sí, yo fui Yo fui a Nueva York Los huevos del toro Y tocaste los huevos del toro Sí, en huevos de trilo Toqué Tengo la foto Cuando vayas a Samarreplata Toquen, toquen las orejas De la peatonal Rivadavia Van a tocar las orejas Del mago Si ven la varita Te van a tocar la varita La última, la última La última Me voy a la pausa Escuchame una cosa Acá nos preguntamos La primera vez Acá preguntamos ¿Cuándo fue tu última vez? ¿Cuándo fue la última vez Del mago sin dientes? Hija... ¡Se está pensando! ¡Fuimos! ¿Cuánto? 24 horas ¡Aplausos! ¡Vale! ¡Te quiero, Pabrito! Gracias Mirá cuánto te aplaude Mirá cuánto te aplaude Gracias, Pablito Por estar en la hora De las brujas En FM Latte Te quiero mucho Gracias a vos Un saludo grande Para todos tus oyentes Y para todos los que hacen Este equipo de programa Gracias, nene Nos vemos en cualquier momento Un abrazo gigante Saludos Te quiero Gracias Chau también Y gracias Chau Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Y quiero ¿Sabes lo que quiero, Pablo? ¿Qué querés ahora? Robarte un beso, nene Son muchos años Que pasaron Sin decir Te quiero Y en verdad Te quiero Estás en la hora De las brujas Con Hernán Caer Por Latte 93.1 Seguimos en Latte 93.1 Hasta las 2 En la madrugada del viernes Se me está pasando rápido, Pablo Sí Arranca el fin de semana Con todo Con toda la energía Junto a Hernán Caer Hacemos La hora de las brujas Hay un tema Que me pidieron mucho Por Twitter Por Instagram también El horóscopo El tema del horóscopo Me dicen ¿Por qué no das el horóscopo? ¿A vos te interesa el horóscopo? ¿Crees en el horóscopo, Pablo Fucci? Sí Yo creo en el horóscopo Pero, viste A veces Aciertan, a veces no ¿De qué signo sos? De Pisis Mara, ¿vos creés en el horóscopo o no? Sí, sí, sí ¿De qué sos? ¿Cómo crees gente? Leo ¡Oh! Áspera Áspera Como pocas Una pitufa áspera Una pitufa Vicky, ¿de qué sos? Yo soy de Aries, chicos ¿Le das bola? ¿A lo loco o no? Sí, claro ¿Crees? Creo y sé que se cumple Yo lo leo Me lo leen Ahora le voy a pedir a Mara que me lea Siempre es el primero, Aries ¿Por qué es el primero, Aries? ¿Por qué es el primero? Porque es el primero ¿Por qué es el primero? ¿Por qué es el año, Aries? ¿Qué respuesta, pelotudo? No, no ¿Por qué es el primero? Me dice Explícame Pero es el primer signo zodiacal Pero no es el primero del año Ya lo sé Porque en enero empieza con Capricornio No, Fuchi dijo No, Capricornio, claro Es diciembre, enero Claro Otra vez están tocando el team ¡Pasá! ¡Entrá, boludo! Se quedan mirando de afuera ¡Pelotudo, entrá! Escucha Ramón Escucha, eso que la luna está en acuario Y Plutón se metió en escorpio ¿Qué es todo eso? Soy la más astróloga, Mara Te estoy hablando No, porque esta sección la trajiste vos acá Porque todo, todo tiene que ver con todo ¿No hiciste eso? Preparamos para la gente Entonces ya que pidió Tengo un compañero muy, muy pelotudo Le encargaron una tarea y no Es lo único que tiene que hacer Apretar un botón de un cronómetro y no lo hace Ya estamos, ya estamos Vamos, dale Así que preparamos el horóscopo semanal El horóscopo semanal O sea que esto me dura Toda la semana Hasta el próximo viernes Exactamente Yo ahora lo que quiero saber es ¿Cómo les interesa? ¿Respetamos el orden en el que va? ¿O se lo damos directamente? Empezamos por los integrantes de la mesa Y vemos No, hay que respetar el orden ¿Respetamos el orden? Los órdenes han sido para ser respetados Que se respeten entonces A ver Entonces si respetamos el orden ¿Coincide? Nadie me preguntó Coincide con la señorita ¿De qué signo era yo? Vicky Pink Bueno, sí, arranquemos Nadie me preguntó ¿De qué signo era? ¿De qué signo sos? Yo sé, yo sé Yo adivino ¿Escorpio? ¡Sí! Muy bien, es escorpio Vicky, te estoy empezando a tener miedo Es bruja Es bruja No, no, agarró la adivinanza Agarró mi signo ¿Con quién hablaste? Bueno, chicos ¿No estoy en la noche de las brujas? Sí Yo soy una brujita más Perfecto, caí justo En el lugar correcto ¿Viene o no viene? ¿Viene Ramón o no viene? No sé Tendría que estar llegando No sé si era él No, me parece que no Y debe ser él Que estaba tocando el timbre Vayan a ver el jardín Porque él primero Pasa por el jardín Y después viene Sí Le encantan las flores El jardín de las flores Sí, le encantan las flores ¿Vamos a respetar el orden entonces? Sí ¿Me parece bien? Respetemos el orden Entonces, si arrancamos con Aries Sí Le vamos a leer el horóscopo A la señorita Vicky Pink Porque dejó que era Aries Y a todos los arianos Muy bien, dale A ver Las predicciones para esta semana Dicen que ¿Qué? Probablemente Vas a explotar esta semana Por alguien Que no para de intentar Joderte todo el tiempo ¡Ey! ¿Tenés a alguien Que te está rompiendo? ¿Quién, chicos? No, me hacen dudar ahora Cuidado Porque podrías tener Dolores de estómago ¿Estás comiendo bien, Vicky? No Pero tengo dolores de estómago ¿En serio? Sí ¿Estás embarazada? La verdad que sí No, no 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 Que yo sepa Me hacen dudar, basta Sabremos en un par de meses A ver ¿Qué era un par de meses? Un par de horas Pasar por la farmacia Y sacar la tirita Si dice negativo, negativo Dos rayitas ¿Sí? ¿Cómo es eso? Me vuelvo loco Hay alguien que te está pisando los talones Una rayita así Y te va a hacer explotar Dos rayitas así ¿Cómo es? Para, que estamos hablando otra cosa acá A ver Pablo está nervioso ¿Cuál es la duda? Pablo está nervioso No, no, dos rayitas de sí Exacto, sí ¿Estás embarazada? Dos rayitas ¿Tu novia está embarazada? No, no, no Una rayita es no Claro Bueno, qué carajo me importa Vamos Seguí Seguimos con Tauro Tauro Las predicciones para esta semana dicen que Intentá que nada te estropee todo lo que estás viviendo Intentá quedarte simplemente con lo bueno Porque si seguís encaprichado Vas a quedarte sin el pan y sin la torta Con lo que te gusta la torta ¿Así dice? Así dice el horóscopo para Tauro Qué goloso Tauro, eh No, son torteros Son torteros los de Tauro Qué golosos Me vuelvo loco ¿Conoce algún taurino, taurina? Sí, conozco, varios Son tercos los taurinos Sí, cabeza dura Nos dice ahí que aflojá con el capricho ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijiste? No, sí ¿Qué dice? Dice para Tauro Que si sigue encaprichado Que si sigue encaprichado Va a terminar quedándose sin el pan y sin la torta Con lo que le gusta la torta Genial Me gusta el final Con lo que le gusta la torta ¿De qué torta estamos hablando? Hay que preguntarle a un taurino ¿De dulce de leche? Pueden ser de varios sabores De crema pastelera ¿De qué torta estamos hablando, Pablo? No sé qué torta será Una torta de algo ¿Vos estuviste con algún taurino? No No, no Con alguna taurina Quiero decir A una vez tuve una torta en la cabeza ¿Te acuerdas que me decían? Que tenía una torta en la cabeza ¿Pero estuviste con alguna taurina tortera? No No Por suerte no Alguna repostera No, tampoco Yo conozco a varios torteros que no son de Tauro No son de Tauro No importa Seguimos con el siguiente signo ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Géminis ¿Cómo es el coso de Géminis? Géminis dice ¿El símbolo de Géminis? ¿Cómo es? Los mellicitos Los gemelitos Ah, ese Los gemelitos ¿Qué dice? ¿Qué dice el horóscopo semanal para Géminis? ¿Vos sos de Géminis? ¿De qué signo sos? No sabe ¿Cuándo naciste? 14 de septiembre Estamos hablando para Virgo Yo de Virgo Ya le voy a hablar De Virgo Estamos hablando con nuestra operadora Cicela Exactamente Que le preguntamos ¿De qué signo sos? Dijo No sé ¿Cuántos años tenés? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 27 ¿27? Se acaba de enterar ¿27 de año? ¡Qué Virgo! ¡Me vuelvo loco! A ver, ¿seguí con Géminis? Se tienta y se esconde Abajo de la mesa Pará, Géminis dice Todos los días Aprende algo nuevo Es una gran frase A los 27 años A los 27 años Se dio cuenta que es Virgo ¡Me vuelvo loco! No fue más Anda Entonces decíamos que para Géminis Ay, para que estoy llorando Para, dame una carina Dame una carina Ay, menos mal que Vicky siempre lleva Antes de salir de la casa No tengo el pañuelo de tela ¡No! ¡El pañuelo no! Con esa nariz que tienes Acá está, acá está Ahí está, por fin Pará, pará que me están chorriendo las lágrimas Se emocionó No sé dónde estamos No sé dónde estamos En una radio estamos Por si no se dieron cuenta Géminis La hora de las brujas Géminis No puedo más No, no, no Después tenemos que subir estos videos Porque además Estamos filmando No, me olvidé que estamos grabando Todo esto está siendo filmado Así que después Los vamos a subir a las redes Malísimo Vale, me tomo un trañito de agua Bien, Caire Bien, bien Ahí en primera plana ¿Y quién lo conduce? Tranquilo, eh Tranquilo La carilina Tiene todo Un poquito de agua Muy bien Dale, decida Hablá, hablá Géminis Terminá con la mala onda Y con lo bipolar que sos Sí Es tiempo que decías De qué lado estás Y dejes de confundir a la gente Claro Pablo, dejá de confundir a la gente ¿De qué lado estás? Yo soy de PIS Y no soy de CIS Ya va a llegar Ya va a llegar Se tienen que decidir Sí Pero esta semana se tienen que decidir Porque si es semanal Se tienen que decidir esta semana Sí, porque confunden a la gente No me gusta que confundan a la gente No Si es sí, si es no, no Tal cual Claro, directamente Si es autopista, es autopista Si es colector, es colectora No me confundan Y los geminianos son muy bipolares Si hay que pagar peaje, se paga peaje Muy Yo conozco geminianos Son hiper bipolares ¿A qué nos referimos con bipolares, Vicky? Que un día te dicen que les gusta el dulce de leche Y al otro día les gusta el chocolate Como vos, Pablo Te puse el mejor ejemplo Como vos, Pablo Después una botellita de vino Pensás que me guste Después decís Al otro día no, no me gustaba No, no, pero Bueno, está bien Puede ser Yo no conozco mucha gente de Géminis Son muy cambiantes ¿Cuándo? ¿Qué mes? ¿Qué sería? Géminis es en junio Mayo, junio ¿Mayo, junio? No, mitad de mayo, mitad de junio Siempre es del 20 al 20 Pero es la más astróloga la pitufa Le gusta todo Por supuesto, por supuesto Este tema lo trajo ella Sí Te sacó el tema del fútbol Y te metió Te metió en el horóscopo, eh Porque en esta parte La semana pasada Venía la sección de deporte Afuera Afuera Pero esta semana No hay que hablar de fútbol Pensé que esta semana No hablemos de fútbol Censura ¿De qué cuadro sos? Del más grande, River No Pluma blanca Ahora, dos plumas blancas Contra dos plumas negras Exacto Ahora somos dos y dos Empate Empate del programa Empatados El lunes vamos a salir así Y si será, este, de Racing De Racing No, no, no No, no desempato No, pero lo van con lo de Racing Lo van con lo de Racing Sí, sí, yo también ¿En qué carajo estábamos? Seguimos con cáncer Sí, señor Para todos los cancerianos Julio, julio, julio Mita junio, mitad julio Mi hermano, Daniel, es de cáncer De cáncer, dice Sí, ¿qué dice? Entonces, para que le cuentes a tu hermano Está escuchando Contale Tenés que salir de la zona de confort Pensé que ibas a tener que salir del clóset Fuera de confort ¿Qué puede ser la zona de confort? Tal cual, tal cual El bife del boliche es la zona de confort Sí ¿Qué es la zona de confort? Tenés que salir de la zona de confort ¿Rascarse el higo? Por ejemplo No tomar decisiones Es quedarte donde estás porque estás cómodo Sí No arriesgarse Eso es salir de la zona de confort Arriesgá, dice entonces Dentro de poco vas a conocer a alguien especial Sí Que será muy influyente en tu vida Pero está de novio mi hermano Daniel Dentro de poco va a conocer a alguien especial Que va a ser muy influyente en su vida Pobre la novia No necesariamente No, pero puede ser Tiene que ser una pareja Una pareja Puede ser un pastor Tal cual Una persona Influyente Un pastor No sé, dijo persona influyente Me vino un pastor a la cabeza Sí ¿Qué otra cosa puede ser? Hablá el micrófono, Pablo ¿Qué otra cosa puede ser? Me extraña, periodista ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Tenés carnet de periodista vos? Sí, no sé ¿Dónde está guardado por agua? ¿Pero tenés carnet de periodista? Sí, no sé ¿Dónde está? De verdad te estoy preguntando Sí, de dónde está Quiero que traiga la próxima semana El carnet de periodista Bueno, vení a buscarlo a casa vos ¿En qué año te recibiste? Yo qué sé En el año 95 ¿Cuánto dura? No, eso se sabe ¿Cómo que no sabe Pablo Fucci? No me acuerdo ¿Cuánto dura la carrera de periodista? Y yo estudié periodismo deportivo Tres años ¿Tres años? Sí ¿Vos estudiaste, Vicky? Por supuesto ¿Estás recibida? Universidad de Morón, sí Mira vos Zona Oeste Podés ser técnico en periodista O licenciado en periodismo ¿Vos te recibiste en PITNU? Sí, también estoy recibida ¿Estoy con dos, tres periodistas? Claro ¿Qué carajo hago acá? Me equivoqué de radio Ni locución estudié ¿Estás apurado Pablo? No, pero Relajate Lo que pasa es que Pisis Es el último signo Relajate entonces Es el último signo El del señor Fucci Ya va a llegar Eso está ansioso Estoy ansioso Ya va a llegar el tuyo Relajate ¿Qué pasó? Leo sigue Mi signo A ver ¿Qué hablás? Las predicciones para esta semana Para mí Leo, Leo Para todos los leoninos y leoninas Es muy áspero, Leo Muy áspero El pasado ya te perdió a vos ¿A quién? Y sinceramente dale las gracias Y seguí adelante Sí Intentá comer un poco mejor Hidratarte y descansar Sonreí todo lo que puedas Está bien Es un buen signo ¿Por qué dice en el final Sonreí todo lo que puedas Y no todo lo que quieras? Lo está forzando Sí ¿Quién es el que escribe esto? Un hijo de... No vamos a develar Un hijo de... Mara, ¿vos sos Leo? Soy Leo, soy Leo ¿Por qué no estás sonriendo? ¿Qué estás sonriendo, Mara? Mirá cómo sonríe Porque me faltaba un diente Ah, no Diría... Diría el mugi Tengo la sonrisa puesta Pero escúchame Estás sonriendo, Mara Un día le dijeron ¿De qué te reís? Y yo me estoy riendo ¿Y qué es eso? Tengo la sonrisa puesta Me dijo Si tienen todos los dientes Sonríen tranquilos Escúchame Eso es semanal Vuelvo a repetir Semanal Dura hasta el viernes que viene Puede cambiar la semana que viene Por supuesto Ok Dura hasta el viernes que viene Sonríen por las dudas No, dura lo que dura dura Seguimos con... Nunca se dijo Virgo El signo de nuestra operadora Para vos, Gise Que no sabías Vamos a leerle su primer horóscopo Pero empezá a decidir No, loca es Loca linda Loca linda Hacé lo que siempre quisiste hacer sin miedo No seas insegura ¡No! Si te gusta hacerlo, sélo Hacelo, claro No seas insegura Escuchá Contá con nosotros Totalmente Te ayudamos ahora mismo Termina el programa Realizamos todo lo que quieras Y te acompañamos en lo que acabas de decir Por supuesto que sí Es hora de que salgas debajo de la pollera De tu novio o novia Opa ¿Está de novia? ¿Está de novia? Más o menos Más o menos No, no está Porque los pollerudos no llegan a ningún lado No tiene cara de pollerudo No Olvidate El único pollerudo en la mesa ¿Quién es? ¡Vos! ¡Lo tengo acá al lado! 14 Whatsapp ya le mandó la novia No, ¿cómo 14? No, una cosa es loco Así que dejá la seriedad y alocate un poco Esas son las predicciones para esta semana Andá al jardín con Ramón, tráemelo Le vamos a mandar a Ramón Libra 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 del mal, amén La gente de Libra necesita vacaciones ya Resetear su cabeza No, 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 para, 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 para Yo también quiero vacaciones ¿Quién no quiere vacaciones? ¿Por qué Libra solo? Porque Libra lo necesita urgentemente ¿Quién es el que debe ser de Libra el que lo hace el doroscopo? Tiene que resetear su cabeza pero de verdad Sí Está complicado liberarte de tanto pero es necesario salir del agujero Sobre todo para alguien que adora vivir de cueva en cueva Son cuevistas Parece que sí Parece que sí, ¿no? Son cuevistas Son raros estos de Libra, ¿eh? No conozco ninguno de Libra Gente rara Escorpio Bueno Escorpio Para todo, acá para todo Ojo con lo que vas a decir Pablo Que no escuchen las chicas A ver Explícale que si quieren continúen el programa Claro Me parece que es hora de alterar el orden y dejarlo para el final ¡No! ¡No me hagas esto! Sí, estoy de acuerdo ¿Lo salteamos? ¿Lo salteamos? Vamos al siguiente Sagitario Y lo dejamos para el final ¡Sagitario! Sagitario Durante estos días te darás cuenta por un error que van a cometer Mi hermano Diego de Sagitario Diego, Dieguito Dieguito de Sagitario A ver, Diego A ver que te toca Durante estos días te darás cuenta por un error que van a cometer De que alguien te esté estoqueando en las redes sociales ¡Epa! Un estoque Sí, soy yo Yo le manejo las redes sociales a mi hermano Alguien de tu pasado ¡Epa! Que todavía no te ha superado ¡Apa! ¿Alguien del pasado que no lo ha superado? Vos que de charlas más seguido con Dieguito ¿Quién será alguien del pasado que no lo ha superado? No lo está superando ¡Muchas chicas! Ah, puede ser chicas Que le arrastran el ala ¡Paca, Diego! ¡Qué antigüedad! ¡Ah! Sí, pasa Los cairos son todas fachas Menos yo ¡Buena! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! Capricornio Salgo siempre de nunca yo ¿Por qué pongo la cámara de este lado y no la pongo allá? Y no sé por qué No sabemos Ponela allá a la cámara No sabemos No entiendo por qué Ponela allá a la cámara Haceme caso Dale, hay tiempo ¿Eh? Hay tiempo, hay tiempo Yo sigo Capricornio ¿Conocen a alguien de Capricornio? Hay mucho de Capricornio Sí, mi madrina es de Capricornio Son los de fin de año Son los de enero Son los de enero No, de diciembre y enero Diciembre y enero Diciembre y enero Bueno, dale Capricornio Semana propensa para discusiones Ajá La gente sabe cómo darte vuelta a la tortilla Para que termine sintiéndote fatal y culpable por todo ¿Para qué? Fatal ¿Qué? Faltal ¿Qué? Y culpable por todo ¿Qué? ¿Qué carajo dijo? Vamos de nuevo Fatal Es que tanto Japón, China y bueno Son muchos idiomas Pero acá es en español Semana propensa para las discusiones Sí La gente sabe cómo darte vuelta a la tortilla Sí Para que termine sintiéndote fatal y culpable por todo Y vos sos el boludo que siempre termina cayendo en el juego Toma, te la canto Ahí tenés Para los capricornianos Acuario Acuario Es importante que entiendas que has dejado mucha mierda que te ha costado Sí Y que ahora hay un solo camino Seguir para adelante Muy bien Siempre Pa' Frenchy Nunca pa' atrás Para adelante Totalmente Yo no camino para atrás como un cangrejo No señor Ahora vamos con el signo del señor Pablo Fucci A ver, Pisis Uy, pensé que iba yo Los pescaditos Son los pescaditos, ¿no? Sí Vos sos un flor de pescada No, pero los pescaditos Los pescaditos El pescado número uno A ver, dale Habla el micrófono, Pablo Si estoy hablando el micrófono Se pone nervioso Voy a terminar comiendo ese micrófono Ahí estamos, ahí estamos Mirá, de costado le hablo Es buenísima Esta semana A ver Tendrás que decidir con quién querés estar Epa Si es un pollerudo, ¿vos quién vas a querer estar? Con la novia ¿Pero por qué? A ver, ¿qué elección me dan? Por momentos Un muchacho ¿Por momentos qué? Un panadero A ver Por momentos Podés pensar en aferrarte Y luchar por algo Sí Pero en realidad La mejor opción es Soltar No, no le digas eso Soltá, Pablo Soltero, otra vez No, soltá, soltá Soltá No me dices soltar Suelto Y me quedo solo Soltá lo que tenés adentro, Pablo Soltá lo que te estás aferrando No, no me... Dejá, dejá La real avarita del mago Y ahora sí ¿Qué es eso? Scorpio Scorpio Las predicciones para el señor Hernán Caire dicen que Te llegan algunos recuerdos del pasado Y de hecho Ya te pusiste a estoquear algunas personas que sabés Que mientras más lejos, mejor Pero te entran las ganas de saber Y no lo podés evitar Nunca puedo evitar Tengo que saber todo Todo Tengo que manejar todo Todo Ahí lo tenés ¿A quién conoces de Scorpio, Vicky? ¿Lo conoces tanto el signo? Muy cercano a mi padre Ah Por eso te vi y dije Este ser humano es de Scorpio La tiene, la tiene No, pero algún cercano tiene que tener Se les nota Se les nota a los Scorpios La tiene clara Bueno, agradecemos a la gente de Ozono Gafas Que nos mandó las gafas Que son espectaculares Carlitos de Ozono Conexión Otoño-Invierno, eh Que es hincha de San Lorenzo, por supuesto Exactamente, Carlitos Gracias, Carlitos, por las gafas Conexión Otoño-Invierno de Ozono Y también, por supuesto, la ropa de Eh, Nguyen Que nos acompaña siempre, permanentemente Y que viste, por supuesto, al conductor Hernán Caire, eh Sí, acá Nancy Este, agradecerle siempre que me atiende muy bien A toda la gente de Nguyen De Nguyen, bárbaro, entonces ¿Viene o no viene? Y parece que está viniendo Yo escucho algo Asomate por la vez Está viniendo ¡Llega, llega, llega! Se ve el humo Se está acercando, eh Ahí lo veo, ahí lo veo Se está acercando Ahí está Oiga Oiga Pero ahora, por favor ¿Apareció? Oiga ¿Apareció? Oiga, narigón pelotudo Pero, ¿por qué me agrede de esa manera? Estoy Yubi, 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 yubi Y la música me deja Desde el buscán y no te encuentro ¡Eco, ya, co, ya! Estoy cansado de esperar ¡Eco, ya, co, ya, co, ya! Estás viniendo Y yo en mi corazón ¡Cállate, perotudo! Voy a ponerme el antifaz Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Faltaba yo acá! ¡Cállate, narigón! ¡Cántalo conmigo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que no decaiga! ¡Como dice el boludo de Caire! ¡Cállate de mi hogar! ¡Ahí viene, Ramón! ¡Ahí viene, viene! ¡Que brilla de mi alma! ¡Qué dice ese, viejo! ¿Qué hace acá? ¿De dónde viene usted? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pablo Pucci ¡Corre! ¡Corre la nariz! ¡Corre la nariz! ¿De dónde viene? ¡Corre la nariz que primero voy a saludar a la rubia! ¡Epa! ¿Cómo estás, Mara? Hola, Ramón ¿Viniste más tranquilito ahora? Siempre estoy tranquilo ¿Viniste tranquilito? Si paso por el jardín Vengo tranquilo ¿Me vas a tratar bien hoy? Te voy a tratar como vos quieras que te trate Con mucho amor Con mucho amor Bueno, ahora correte, correte, Mara, correte Correte, no molestés, Mara, correte ¿Alguien conoce a ella? ¿Usted la conoce a la morocha que vino? ¿Quién es esa morocha? Hola, Ramón Caire ¿Por qué no me dijiste la reputa? ¡Ey! ¡Alguien es Ramón! ¡Alguien es Ramón! Ramón, Ramón, no, 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 no ¿Qué te tengo que... Me tenés que avisar, bolu? Si sabés que me gustan las morochas ¡Ja, ja, ja! Ahora al señor le gusta la morocha, la rubia, la pelirroja, pero... Pero... A usted le gustan todas, viejo Pero eso es todo de ella ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Qué querés, Caire? Pero mirá lo que tiene ahí ¿Qué es lo que tiene ahí? Yo, boludo, te hace Por favor, pero respete un poco Pero, narigón, ¿vos viste lo que tiene ahí? Sí, ya lo vi, pero... Eso es tranquilo Son dos pelones... Eso es tranquilo, viejo ¡Ramón! Relájese Mirá como tengo el labio Mirá como tengo el labio ¿Por qué no se relaja un poco, viejo? Estoy relajado ¿Cómo te llamás, morocha? Hola, Ramón ¿Cómo estás? Bien, y vos, ahora que te conozco mucho mejor Qué linda que sos Yo soy Vicky Pink ¡Vicky Pink! ¿Qué te hace la chetita, Pink? ¿Qué te llamás, Rodríguez, apellido? Marta, Marta ¿Cuál es tu nombre? Victoria López Te dije, Victoria López Y cómo se puso Vicky Pink ¡Hacete de abajo, morocha! Pero no está bueno, ¿no te gusta? Está bueno, Ramón Hay que ponerse Callate, Caire Acá no hables, boludo Escuchame ¿Qué, Caire, que te escuche? ¿Vos también te cambiaste el nombre? Yo no me cambié el nombre En el documento dice Hernán Entonces callate la boca Estoy hablando con la morocha A ver, ¿por qué te cambiaste el nombre? Porque me parece que tiene muchísima más onda Tener razón ¿O no? Tener razón Mirá los labios que tenés Son como los tuyos, prácticamente Con él Pero Ramón, a mí me dijeron que me ibas a tratar muy bien Que me ibas a recibir de una manera especial Claro, dejé como usted un caballero Mirá lo que está haciendo ahora Era mi primer programa Me ibas a recibir bien ¿Quién es el boludo que habla al lado mío, Caire? ¡No! ¡Es Pablo Fucci! El viejo, usted es un irrespetuoso El irrespetuoso Arreglame la gorra Arreglame la gorra Y si me corría la gorra Pero qué balanda que tiene ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Yo, boludo, te hace No Pero apá que no ¡Ramón! Callate Apá que no, por lo menos Callate, buchón Fuiste 14 veces al baño Y yo no dije nada ¿A qué vas, al baño? ¿Tanta cistiti tenés? Por supuesto En el labio Bueno, cállate a boca Bueno, Vicky, ¿todo bien? Bien, todo excelente Acá, compartiendo una noche con amigos Previa al fin de semana A pleno Faltabas vos Y acá llegaste Bueno, Morocha Esta semana no te voy a dedicar nada Porque no sabía que venías Y sí, Ramón No me avisaste, Caire Obvio que no te avisé ¿Para quién preparaste? Para Mara ¿Va a hablar? ¿Va a hablar Pablo Fucci? ¿Le dijiste que hable? ¿Le dijiste que hable? Estoy acá ¿Usted va a ser respetuoso Lo que va a decir ahora? Obviamente Mira que la semana pasa A mí se va a pasar vergüenza, ¿eh? No Bueno Escuchame ¿Cómo se llama la operadora? Gisela Gisela Te dije Cuando entro Poneme Marley ¿Vos sos O te haces? Porque si te haces Va a haber problema Por favor Ahora si sos Compartí conmigo El jardín Poneme Marley Está buena la Baja 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 la música Me está dejando sordo Baja la música Está buena, ¿eh? Sí ¿Te gustan? Callate, Caire Mirá quién habla A todos le gustan todo A este Por favor ¿Qué hago, narico? No sé Lee, lee, lee Préstame los lentes Que me estoy quedando Más Pero poco los anteojos Logi Esto es un logi ¿Cuánto tenés? Siete de aumento Hijo de puta Catorce No veo un carajo Sácame los lentes Sácame los lentes Escucha, escucha, escucha Mara Este es para votar A ver Mara Y te la meto Tuvieron Un accidente Qué letra de mierda Bueno, ¿qué querés que haces? Callate la boca, Caire Mara Y te la meto Tuvieron un accidente Mara Se cortó El dedo ¿Y te la meto? Muerta Te la meto Te la meto Muerta Te la meto Como quieras, rubia Por favor Otra vez Vieron con esos chistes Viejo No, pero Estamos en la madrugada Hay mucha gente escuchando Me dijo que me iba a tratar con amor Déjame hablar, Caire Un irrespetuoso Andate Déjame hablar No me sé Sáquenlo de acá Qué atrevido Dice que se va a portar Me voy a portar bien Bueno, a ver Me prometió amor ¿Qué clase de amor es este? ¿Podemos ir con uno más? Venga, venga, uno más A ver Escuche, corre la nariz Que no la veo No me deje mal parado Por favor Corré la nariz Que no la veo A Mara Corréla Correte Salí Ahí estoy No son dos pelones Son dos sandías Ahora que miro bien Estás enloquecido Estoy enloquecido con Vicky Pink Con Victoria López Te reís, Caire Te reís ¿Cómo la disfrutás? Sí, pero dale Tranquilo para Mara A ver Escuchá Mara No leo un carajo No leo un carajo Y eso que lo escribí yo Pasale los lentes, Fuchi Ahora sí Alguien tiene que leer Léelo, Caire La puta que te... No Ya está, ya está, ya está Es una receta eso Mara Mara Y te la meto Subieron Al colectivo Mara Subió por adelante Y te la meto No, 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 no Que se vaya Que se vaya No, no, no Es falta de respeto, Ramón Hay que echarnos Váyase de acá, viejo Volví al jardín, Ramón Dice que la estrella del programa es... Pero no, ¿qué estrella? Dejame uno más, dejame uno más Dejame uno más, por favor, te lo pido No, no te mereces otra oportunidad si te portás así Te juro que este está bueno ¿Me lo jurás? Te lo juro Bueno, dale nomás Gaire, después acá ¿a dónde vamos? No sé Supongo que... ¿A dormir? A dormir, va bien Qué amargo que sos, narigón ¿Te das cuenta? Tenés dos bombas y te vas a dormir Amargo y pelotudo Perdóname, perdóname que te lo diga así Pero olía rápido, olía rápido La última oportunidad, eh A mí no me digas nada, eh A mí me habla Caine A ver Dale, habla Vos también, eh Escucha Mara Y te la meto Fueron a visitar A la familia Qué letra de mierda, Caine La verdad que sos... ¡No! ¿Pero qué querés que haga? Claro Vamos otra vez Mara Mara y te la meto Fueron a visitar a su tío No Me parece que el jardín me está haciendo mal Escucha Es así Mara y te la meto Fueron a visitar a la familia Mara Mara Visitó a su tío ¿Y te la meto? ¡A vos y a tu hermana! ¡No! 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 ¡Andar! ¡No! 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 Maleducado Amigo suyo tenía que ser ¿Caire? ¡Me vuelvo loco! ¡Un irrespetuoso Vicky! ¡Pero quién es este señor! ¡Lo lleve a Paraguay! ¡Viene conmigo! Estaba en la hora de la bruja cuando hacían la televisión Y ahora lo traje a la radio, pero dijo que me iba a comportar Ah, no sé, ya dos programas Nos hizo pasar vergüenza Pero la gente lo quiere, porque la gente lo pide La gente lo pide en las redes sociales, es verdad Es una cosa de loco Estamos por terminar el programa Un temita, decimos algunas cositas que nos quedaron pendientes Y nos despedimos, se pasó rápido esto Ya estamos casi en las 2 de la mañana Exactamente, dale nena Bueno, llegamos al final ¿Cómo la sentiste, Vicky? Excelente, chicos, la pasé muy bien ¿Se te pasó rápido? Rapidísimo ¿Volvés la semana que viene? Por supuesto Despedite de toda tu gente Bueno, muchas gracias por haberme bancado Por haberme escuchado La mejor onda Estos 3 personajes con los que estoy Y que arranquen el fin de con todo Muchas gracias, chao Marita Nos vemos, ¿te vas para el sur hoy a la mañana? Sí, en un par de horitas Hoy a la mañana, en un par de horas En un par de horitas nomás Y me voy para Calafate ¿La pasaste bien? A pasar un poco de frío Está bien, hay que pasear Hay que viajar Hay que visitar a la gente A la familia, a los amigos Exactamente La pasé muy bien esta noche Y bueno, nos encontraremos la semana que viene Pablito Fuchi Te quiero mucho Te quiero mucho, Narigón Ahora a una biblioteca Que nos vamos de acá, ¿no? La biblioteca un ratito Y después a disfrutar la noche de este viernes Que arranca Arranca el fin de semana Por supuesto con Hernán Caida Aquí en Latero 23.1 Recordamos que estamos el sábado de San Martín Con Hernán En Changaná En Changaná El lunes en Pinar El lunes en Pinar de Rocha Y el martes en Parada 13 Inaugura Parada 13 en Tigre Vamos a estar ahí ¿Me acompañás? Por supuesto que sí Ustedes también me acompañan como siempre Gracias por estar del otro lado Muchísimas gracias Gisela Que tuvo un aplauso de nosotros Para ella Vamos Gisela todavía En la operación Una genia Chicos Que no decaiga Oiga, ¿le das o no le das? Nene Hasta la próxima semana Acordate Los viernes a las 12 de la noche Esto Que es Por late La Hora de las Brujas Chao Que no decaiga La Hora de las Brujas